Vamos a ver más de 30 habilidades y competencias que un buen buceador debe desarrollar mediante el entrenamiento. Se trata de enumerarlas con una mera descripción y eventualmente se podría profundizar en las más relevantes. Empezaremos por la autodisciplina. Con el buceo, al igual que con otras actividades, puedes desarrollarla al proponerte trabajar de forma constante, estableciendo metas, objetivos, prioridades y aprender a manejar el tiempo de manera efectiva y practicando la perseverancia para alcanzar dichas metas. Alternando estratégicamente intensidad y descanso, estableciendo bien tus convicciones, mentalizándote en quiero hacerlo y no tanto en tengo que hacerlo. En segundo lugar, la planificación y organización. Puedes mejorar la capacidad de planificar y organizar el tiempo al crear una lista de tareas para el buceo o cualquier actividad. Establecer metas o objetivos, desarrollar un plan de acción detallado para poder alcanzarlas. Por otra parte, la resiliencia. Al aprender a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje, practicar la gratitud y el optimismo, establecer metas realistas y alcanzables en ciclos cortos y rodearte de buceadores, instructores y personas positivas que supongan un apoyo para ello. Gestionar cada error como una oportunidad para ser mejor, un buceador más seguro y que cada problema será un reto que te llevará a otro nivel de excelencia. Bien, pasamos a la resolución de problemas y para implementar esta competencia puedes comenzar con un diario de buceo de errores y situaciones en el que anotes los problemas que enfrentas y las posibles soluciones. Luego, puedes elegir un objetivo o problema y trabajar en ese plan de acción para resolverlo. Realizar tu diario de buceo tiempo después es muy satisfactorio si anotas cada reto, solución y aprendizaje relevante. Respecto al manejo del estrés, puedes aprender a manejar dicho estrés a través de técnicas de relajación como la respiración profunda, el yoga bajo el agua y otras especialidades de buceo. También puedes planificar el tiempo para incluir otras actividades nuevas, relajantes y directivas y divertidas, pero por supuesto también otro tipo de especialidades de buceo. Pero en el curso de rescate es el que realmente es perfecto para entrenar y saber actuar en cada situación de estrés. Recuerda siempre una de las cosas que enseñamos en este curso, que es parar, pensar y después actuar según tu entrenamiento. En cuanto al manejo de emociones, puedes aprender a manejar estas emociones a través de su expresión adecuada, como por ejemplo escribir tus experiencias en tu diario de buceo o incluso dibujando o mediante la práctica de técnicas de regulación emocional como el análisis de pensamiento en la meditación, fomentando el autoconocimiento y por supuesto hablar y comunicar tus emociones con otros buceadores de tu confianza. En cuanto a la creación de metas, estas pueden ser ambiciosas pero abarcables. Puedes aprender a crear metas con una lista tanto a corto como a largo plazo sumando las metas cortas y desarrollar un plan de acción detallado para poder alcanzarlas. Esto es de aplicación tanto en proyectos como en cursos, como en viajes, como en cualquier otra cosa que te propongas. También puedes practicar la visualización creativa imaginando cómo te sentirás una vez que hayas alcanzado esta meta. Una competencia importante es la gratitud. Para implementar esta competencia puedes comenzar escribiendo en tu diario de buceo cualquier motivo de gratitud anotando en cada inmersión todas las cosas por las cuales puedes estar agradecido, indicando a quién y detallando por qué. También puedes practicar expresando verbalmente esa gratitud a las personas directamente. Por otro lado, la meditación y el mindfulness puede permitirte a través de la meditación mientras buceas, concentrarte en la respiración, en la flotabilidad y en lo que sientes. Fuera del agua también puedes usar aplicaciones que te guíen en dicha meditación. Puedes practicarlo para muchas de las competencias que veremos a continuación, así como para reducir el estrés y la ansiedad, mejorar el consumo, ampliar el umbral perceptivo, tener mayor claridad mental, así como un bienestar emocional. En cuanto a la autoestima y la autoeficacia, se pueden desarrollar al hacer una lista de tus logros, certificaciones, fortalezas y practicando el autohablado o diálogo interno positivo mientras buceas. Este diálogo interno contigo mismo hay que cuidarlo, mimarlo y controlarlo. Puedes también tomar decisiones pequeñas pero significativas en tu buceo para mejorar la autoeficacia. Puedes desarrollarla al establecer metas de mejora a corto y largo plazo y trabajar para alcanzarlas practicando la autocompasión, la autovalidación, que son competencias que también mencionaremos a continuación. Una buena formación y la experiencia suficiente son unos buenos pilares para ello. Veamos la comunicación efectiva que puedes comenzar a desarrollar mediante habilidades de comunicación practicando la escucha activa, la expresión clara de tus pensamientos y emociones y evitando el uso de la culpabilización y la defensa. Algo muy importante es la asertividad y puedes desarrollar las habilidades asertivas al practicar la expresión clara de tus necesidades, deseos y límites y enfatizando en el yo al hacer peticiones o expresar tus sentimientos y requerimientos siempre con tacto y sin perder el punto de vista del otro. También puedes practicar la negociación y la empatía para poder comunicarte de forma efectiva y resolver los conflictos. Por otra parte, la conexión con los demás puede desarrollarse con los compañeros de buceo al practicar la escucha activa, la expresión de gratitud y la ayuda mutua. También puedes buscar oportunidades para volver a conectarte con viejos amigos y hacer nuevos amigos con los que bucear. El entrenamiento de buceo es el sistema de compañeros que une y refuerza los lazos. Veamos ahora el lenguaje del cuerpo. Puedes mejorar tu comunicación no verbal al prestar atención a tu trimado, postura, movimiento del cuerpo, brazos, piernas, aleteo, etc. Fuera del agua, por supuesto también a tus expresiones faciales y gestos y asegurándote de que son coherentes con lo que quieres y expresas. Puedes pedir que te graben en vídeo para que puedas ver y analizar tu posición de trimado, aleteo y expresión corporal mientras buceas. Veamos a continuación la creatividad y puedes desarrollar esta creatividad, buscar nuevas experiencias, lugares, posturas y aprender algo nuevo, rodearte de personas creativas e inspiradoras, practicar la visualización creativa, mezclar de distintas formas las cosas que conoces bien y verás cómo te sorprendes con los resultados. Por otra parte, la inteligencia emocional se puede desarrollar al practicar la regulación emocional, la empatía y la autoconsciencia emocional, y aplicando muchas de las competencias que vemos a continuación, como por ejemplo la aceptación. Puedes desarrollar la capacidad para aceptar las cosas que no puedes cambiar y centrarte en lo que sí puedes cambiar, al practicar la meditación, el autoconocimiento, la gratitud y el mindfulness. Si tienes una misuvalía, por ejemplo, o una afección física, puedes usar otras partes del cuerpo para desplazarte bajo el agua, o incluso alternativas con un vehículo de proporción subacuática. Por otra parte, la autocompasión se puede desarrollar al practicar el autohablado o el diálogo interno positivo del que ya hemos hablado, mediante la autoaceptación, el autoconocimiento y la gratitud. En cuanto a la toma de decisiones, pues puede mejorar mucho tu capacidad para tomar decisiones al practicar la reflexión y la consideración de otras opciones antes de tomar una decisión. Pidiendo que te aporten, por ejemplo, otras opiniones que considerar, y también practicar la aceptación de las consecuencias de esas decisiones que puedas tomar. Atender, aprender a decir sí o no en cada momento. Dar un paso atrás si el mar no está en buenas condiciones o si tu nivel no es el adecuado para ese buceo o no te encuentras bien para poder hacerlo. En cuanto al pensamiento positivo, puedes practicarlo al escribir en tu diario de buceo tus experiencias interesantes, practicar la visualización creativa y rodearte de personas positivas que te aporten esas experiencias. Con respecto a la autodeterminación, puedes desarrollar dicha autodeterminación al establecer metas realistas y alcanzables, y buscar nuevas oportunidades de buceo para tomar decisiones y actuar de acuerdo a tus valores y experiencias. La autorregulación se puede desarrollar al practicar el buceo junto a la meditación, yoga, ejercicio físico, dirigido a aprender y manejar lo que sientes, que son tus emociones y tus comportamientos. La inteligencia social se puede desarrollar al practicar la empatía, la escucha activa, la expresión de gratitud, al rodearte de personas positivas y el apoyo que puedas encontrar en todas las actividades sociales, así como el buceo. La autogestión se puede desarrollar al establecer metas y objetivos, estableciendo prioridades y aprender a manejar en tu planificación el tiempo de forma efectiva. Por tanto, hacer una buena planificación y bucear según lo planificado. La autoconciencia se puede desarrollar mediante el autoconocimiento, al practicar la meditación durante el buceo, y aprender a conocer y comprender tus respuestas a tus pensamientos y emociones. En cuanto a la generación del tiempo, se puede mejorar dicha gestión al establecer metas y prioridades, crear una planificación, una lista de tareas y desarrollar un plan de acción para poder alcanzarlas. La autovalidación se puede desarrollar al practicar la autoaceptación de tu capacidad y nivel, evitando la comparación con los demás y cuidando mucho el diálogo interno y el autohablado. En cuanto a la autorregulación emocional, se puede desarrollar al aprender técnicas de relajación, como la respiración profunda, la meditación mientras buceas y aprender a manejar tus emociones y comportamientos. En cuanto a la perspectiva, se puede mejorar al practicar la gratitud, la meditación y la reflexión, rodeándote siempre de personas positivas que te apoyen. Puedes practicar a ponerte en el punto de vista del otro para interpretarlo con otro prisma. En cuanto al aprendizaje continuo, es fundamental no estancarse y desarrollar dicho aprendizaje al formarte, leer, ver vídeos, escuchar podcasts, asistir a conferencias y, por supuesto, reciclarte con cursos relacionados con tus intereses y metas personales. Con respecto a la confianza en uno mismo, la puedes desarrollar al aprender a aceptar y valorar tus fortalezas y debilidades, practicar la autovalidación y establecer las metas y objetivos realistas y alcanzables que te propongas, rodeándote siempre de buceadores que siempre sumen y que te aporten. Por último, la empatía. Puedes desarrollar la empatía al practicar la escucha activa, la expresión de gratitud y la comprensión de las perspectivas y sentimientos de los demás buceadores. Finalmente, espero que esta enumeración sea de ayuda y, según me lo vayan pidiendo en otros vídeos, se puede profundizar en algunas de ellas o en las más interesantes. ¡Gracias!